que tal amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver continuidad de funciones te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que se llama continuidad de funciones metete porque hay cientos de ejemplos y te la dejo ahí en las descripciones del vídeo y al final del vídeo vas a ver la lista de reproducción completa en primer lugar déjenme mandarle un saludo a todas las chicas y chicos de la república del paraguay desde acá desde mar del plata argentina ricardo les manda un abrazo enorme es siempre la gente del paraguay nos escribe nos pide vídeos bueno una gente divina algún día me gustaría conocer ese país gente linda acá tenemos una función que es módulo de x cuadrado más 4x por x más 2 sobre x más 4 te cuento las condiciones que debe cumplir una función para ser continua en un valor de x siempre acordate que la continuidad la estudias en un valor de x bueno por ejemplo en x igual a ahí vamos a estudiar la continuidad la primera condición que debe cumplir la función para ser continua es que exista que exista la función en a bueno o sea si x es a la función tiene que existir en segundo lugar tiene que existir el límite cuando x tiende a de la función y en tercer lugar y no menos importante la función en a tiene que darte lo mismo que el límite cuando x tiende a de f de x bueno a ver la existencia de la función en a tienes que fijarte que para qué valor de x la función no existe y ahí decimos che no es continua la existencia del límite si la función no existe cuando x es a pero si existe el límite la función es discontinua evitable si vos la podés redefinir a la función y para que sea continua para ese valor de x para que exista el límite vos tenés que estudiar analizar ver evaluar el límite por izquierda y el límite por derecha y te tienen que dar iguales y en tercer lugar bueno la función tiene que ser en ese lugar de punto de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a ese valor bueno acá con una simple inspección nos damos cuenta de algo si x es menos 4 esta función no existe porque a ver para cualquier número real lo podés elevar al cuadrado a cualquier número real lo podés multiplicar por x calcular su módulo cualquier número real es sumable por 2 bueno no hay ninguna restricción el problema es que esto no deja de ser una cuenta de dividir y como no existe dividir por 0 si x es menos 4 acá te queda menos 4 más 4 0 o sea que el problema de continuidad lo tenemos en x igual a menos 4 ahí tenemos el problema de continuidad en x igual a menos 4 fíjate que la función en menos 4 sencillamente no existe o sea que ya hablamos de que esta función es discontinua ya la calificamos de discontinua vamos a seguir avanzando porque vamos a ver la existencia o no del límite para ver si esta discontinuidad es evitable o no y si no es evitable será de salto infinito de salto finito si no existe el límite porque fíjate vos acá tenés el menos 4 esta es la recta romérica con los valores de x cuando vos evaluas el límite cuando x porque en el límite x no vale menos 4 eso ya lo hicimos esa es la función y no existe cuando evaluas el límite x no vale menos 4 x tiende a menos 4 y tenés por lo menos dos formas distintas de acertarte al menos 4 o lo hacemos por la izquierda donde x es menor que menos 4 o lo hacemos por la derecha donde x es mayor que menos 4 bueno cuál está la diferencia cuando nos acercamos por la izquierda como x es menor que menos 4 x más 4 es un número tremendamente cercano a cero pero negativo si nos acercamos por la derecha x más 4 es un número tremendamente parecido a cero pero positivo esa es la diferencia cambia de signo y ahí cobra importancia el tema del módulo porque vos fijate una cosa cuando vos tenés el módulo de una expresión el módulo de la expresión ¿a qué es igual? es igual a la misma expresión siempre y cuando la expresión sea mayor o igual que cero ahora si la expresión es negativa si esta expresión a es negativa el módulo será menos a esto ocurre si a es menor que cero entonces vamos a trabajar un poquito el módulo a ver nos queda así f de x igual al módulo acá tenés un factor común x ¿no? porque x está presente en los dos términos a ver cómo sería x cuadrado dividido x ¿cuánto te da? te da x a la 1 ¿ves? x por x x cuadrado más 4x dividido x te da 4 cierro el módulo y acá ponemos x más 2 sobre x más 4 bien dicho esto fíjate que acá tenés un producto x por x más 4 y cuando se trata de un producto también en una división en multiplicación y división el módulo es distributivo o sea que acá podemos plantearnos módulo de x por módulo de x más 4 acá ¿ves? como dice distributiva acá por x más 2 todo sobre x más 4 bueno entonces ahora vamos a analizar el límite pero por la izquierda vamos a acercarnos por la izquierda si analizamos el límite por la izquierda vean acá el límite por la izquierda ¿de qué estamos hablando? de que x es menor que menos 4 bueno a ver cómo sería el límite límite cuando x tiende a menos 4 de módulo de x por módulo de x más 4 por x más 2 no me deja ver el reflejo sobre x más 4 bueno acá no estamos sacando el menos 4 por la izquierda x es menor que menos 4 si x es menor que menos 4 la expresión x más 4 es menor que 0 es negativa ¿se entiende? no sé si yo me acerco vamos a exagerar vamos a exagerar suponete que me acerco por acá que si yo menos 4,5 estoy recontra exagerando ¿no? pero menos 4,5 más 4 da negativo claro vamos a ir por la izquierda al menos 4 esa expresión es negativa y si la expresión es negativa el módulo es menos la expresión o sea que nos va a quedar así límite cuando x tiende a menos 4 de módulo de x eso no me interesa acá me interesa desarmar el módulo ¿cuánto me da eso? eso me da menos la expresión x más 4 ahí desarme el módulo ¿ves? el módulo de x más 4 es menos x más 4 ¿por qué? porque x más 4 es negativo ¿eh? todo esto multiplicado por x más 2 dividido x más 4 gente linda la división de dos números iguales distintos de 0 te da 1 y fíjate que cuando se es límite x no vale menos 4 x tiende a menos 4 pero no vale menos 4 x es el número más cercano a menos 4 que vos te puedas imaginar pero no es menos 4 entonces x más 4 dividido x más 4 es la genuina división de dos números iguales distintos de 0 y eso da 1 ahora cuando x tiende a menos 4 acá que nos quedaría módulo de menos 4 que es 4 ¿no? esto tiende a 4 acá que nos queda menos 1 y acá que nos queda si x tiende a menos 4 menos 4 más 2 te tiende a menos 2 y en el denominador quedó 1 bueno menos por menos más 4 por 2 8 8 da el límite cuando nos acercamos por la izquierda después de mi saludo te voy a dejar la gráfica que es algo que vos tenés que hacer mira yo lo hago siempre yo ¿sabés qué hago? tomo esta función la cargo en un graficador online y veo cómo da la gráfica entonces de esa manera sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal fíjate que te dejo después de mi saludo la gráfica hecha por un graficador online que en la red hay muchos y muy buenos y vas a ver esta función graficada y vas a ver que si nos acercamos al menos 4 por la izquierda la función tiende a 8 vamos a acercarnos ahora por la derecha vamos a hacer el límite cuando x espera que vamos a hacer tu lejito acá nos vamos a plantear ahora el límite por derecha entonces vamos a asumir que x es mayor que menos 4 ¿está bien? x tiende a menos 4 pero como es por derecha es mayor que menos 4 entonces nos va a quedar así límite cuando x tiende a menos 4 por derecha ahora ¿no? de módulo de x por módulo de x más 4 por x más 2 todo dividido x más 4 bueno pero como me estoy acercando por la derecha x es mayor que menos 4 te hago un ejemplo grosero menos 3,5 menos 3,5 más 4 te da positivo entonces como yo me estoy acercando por la derecha x es prácticamente menos 4 es el número más cercano a menos 4 que vos te puedas imaginar pero ¿qué pasa? esta operación x más 4 ¿qué signo tiene? positivo entonces el módulo va a ser la misma expresión entonces acá nos va a quedar así límite cuando x tiende a menos 4 del módulo de x por el módulo de x más 4 como x más 4 es un número casi cero pero positivo como es positivo el módulo de a es a si a es positivo entonces nos queda x más 4 directamente por x más 2 ahí desarme el módulo ¿viste? bueno todo sobre x más 4 bueno fijate vos ahora que tenés nuevamente x más 4 dividido x más 4 la división de dos números iguales y distintos de 0 te vuelvo a repetir x no vale menos 4 x tiende a menos 4 estos dos números son tremendamente cercanos a 0 pero son distintos de 0 divididos ¿cuánto dan? 1 bueno si x tiende a menos 4 el módulo de menos 4 es 4 ¿no? 4 x tiende a menos 4 menos 4 más 2 es menos 2 todo sobre 1 4 por menos 2 menos 8 el límite por izquierda nos da menos por derecha nos da menos 8 quiere decir entonces que el límite yo me acerco por la izquierda la función tiende a 8 me acerco por la derecha tiende a menos 8 entonces no existe el límite hay una discontinuidad de salto finito hay para menos 4 la función no va a existir a ver si si lo puedo graficar por algún lado ¿no? más allá de que te dejo la gráfica hecha por la por computadora para que se vea clarito ¿no? no voy a reproducir acá la gráfica porque tengo la menor idea cuánto da pero acá está el menos 4 cuando nos acercamos por la izquierda tiende a dónde? a 8 acá no existe la función ¿eh? acá no existe cuando nos acercamos por la izquierda esto tiende a ser 8 positivos pero no existe el menos 4 ¿eh? pero cuando nos acercamos por la derecha el menos 4 esto se va ¿a dónde tiende? tiende a menos 8 bueno y esto ves es un salto finito de 16 unidades acá hay 16 unidades entre 8 y menos 8 de menos 8 0,8 de 0,8 otros 8,8,8,16 o sea que el salto es finito pero de todas maneras no existe el límite entonces la discontinuidad es no evitable gente linda ahí viene el gráfico hecho por computadora también viene este las listas de reproducción para que puedas ver y espero haber sido claro espero haber sido útil y espero que nos veamos en el próximo video chao chi que nos veamos Gracias.